Por ahí complaciendo a nuestro amigo que pidió ese tema, claro que sí, con mucho gusto, ¡suena! Nada me importa que la gente te diga que pasó mi vida sin pensar en nada Nada me importa que la gente te diga que no bajo nada y que no tengo nada Pero no saben que yo soy un hombre, que todo lo tiene, que todo lo puede Pero ellos no saben que soy muy dichoso, en mi ranchito, chiquito y bonito Porque allá tengo a mi mujercita que me espera para adorarme Y yo tengo mi cafetal, y ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal, y ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal, y ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal, y ellos no tienen nada Nada me importa que la gente te diga que pasó mi vida sin pensar en nada Nada me importa que la gente te diga que no bajo nada y que no tengo nada Pero no saben que yo soy un hombre, que todo lo tiene, que todo lo puede Pero ellos no saben que soy muy dichoso, en mi ranchito, chiquito y bonito Porque allá tengo a mi mujercita que me espera para adorarme Yo tengo mi cafetal, y ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal, y ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal, y ellos no tienen nada Yo tengo mi cafetal, y ellos no tienen nada ¡Gracias!